Al programa de acto inaugural de la séptima jornada de deportivas internas, ya con la presencia de las delegaciones deportivas, las distintas autoridades, padres y madres de familia, personal, igualmente de la Unidad Educativa Especial Municipal de Girón. Es por ello que yo en esta mañana hago un llamado a todos ustedes a que nos unamos a luchar por un mundo que no es igual, a un mundo que no tiene que ser igual. Todos somos diferentes. Pero este mundo tiene que estar hecho para todas estas diferencias, donde no haya barreras ni arquitectónicas, peor actitudinales. Muchas veces escuchamos decir frases discriminatorias como discapacitado. Aquel es discapacitado solamente el que no es capaz de vivir su propia vida en función de quién es él, sino en función de lo que la sociedad desea que él sea. Quiero agradecer de manera especial y con todo el cariño a nombre de mi querida escuela al Comité Achiras de Corazón. Por favor, Edison, llévele este saludo a todo su comité y quienes a través de ustedes siempre nos están apoyando. Gracias también al GAD municipal que nos están apoyando. Y gracias a los señores concejales y a ustedes, padres de familia, gracias por confiar en nosotros. Y eso es lo que queremos formar, apoyar y aportar desde el GAD municipal con toda la responsabilidad de administrativas anteriores, hechas con toda la responsabilidad y acertadas en incluir a la población que tanto necesita, incluir al quehacer diario de la sociedad que va en camino a construir días mejores. También nosotros como GAD municipal seguimos aportando lo que podemos. Deberíamos y deberíamos haber hecho mucho más. Sin embargo, creo que no es tarde para continuar haciendo en lo que más podemos apoyar a los niños y niñas y a la Escolita Especial que con el Ministerio de Educación y el Mies se sigue apoyando y aportando. Independientemente a lo que el Ministerio del Deporte hace por discapacidad, nosotros tenemos la inclusión a nivel de todos los deportistas. Así que quedan igual realmente invitados los chicos de acá de Girón porque también el proyecto es a nivel de Azuay. Quedan invitados para los entrenamientos, para las actividades que tenemos dentro de la gran familia de Olimpiadas Especiales porque no solo abarcamos lo que es la parte deportiva, abarcamos el trabajo lo que es con padres, con entrenadores, desarrollando así poder mejorar un poco su calidad de vida, desarrollando en los chicos todo lo que es la habilidad deportiva y el espíritu competitivo dependiendo de su perfil motor. A continuación vamos a dar inicio al proceso de elección de la Niña Deportes. Nos pusieron un poquito difícil el cargo de hacer aquí una elección entre tan lindas niñas, todas para nosotros son ganadoras y hemos decidido todo el grupo que la niña María del Ciel de Quesada es la reinita del evento. Elección del equipo mejor uniformado y para los mejores uniformados el jurado ha decidido que sean los de Superman. Un aplauso para ellos. Vamos a proceder a encender la TEA Olímpica a cargo del niño Luis Miguel Patiño. Para el conocimiento de la comunidad de Girón tenemos en la carrera 25 metros el día lunes 2 de mayo, carrera 50 metros, lanzamiento de pelota de tenis, salto largo sin impulso, caminata rápida 20 metros, caminata de rodillas 5 metros, 3 de mayo tenemos lanzamiento de pelota de béisbol, salto largo con impulso, postas. Todos estos eventos se van a desarrollar en las instalaciones de la Liga Cantonal, a partir de las 9 de la mañana y el día viernes, a partir de las 9 de la mañana se va a dar la clausura igual en las instalaciones de la Liga.